Buenas, soy Fabián Arzenegui, vuestro tutor del curso completo de Argo en el partido de ArgoBit.es Hoy os entrego la primera de una serie de reviews de las herramientas que estoy adquiriendo para montarme en mi propio taller electrónico Decir que es un taller de bajo coste y que está pensado para situaciones un tanto amateurs y que quizás pueden quedarse cortas cuando estemos hablando de montar un taller profesional En las circunstancias en las que me encuentro, los proyectos que estoy realizando al fin y al cabo son de carácter amateur aunque nos puede dar también algún tipo de apaño cuando necesitemos un proyecto un poco más grande No obstante, creo que ya tengo casi completo mi taller, así que voy a empezar a hacer una review de todos los elementos que tengo Hoy en esta primera review vamos a hacer una review del aparato que tenéis ahora mismo en pantalla Es una M-Link H3 Plus, es un dispositivo, es una estación de soldadura de calidad bastante media-baja Y bueno, pues puedo decir que estoy contento a mitad con ella y muy descontento en la otra mitad Decir que bueno, pues me costó 59€, la compré en Satkit.com Creo que es la única distribuidora a nivel nacional y creo que europeo de esta M-Link H3 Plus No he visto por ningún lado este modelo en China Y tampoco he visto ningún tipo de review ni de información acerca de este modelo Por ello me ha llevado a crear esta review para que tengan información acerca de este dispositivo Lo primero que tenemos que comentar es que bueno, pues todo lo que trae Trae pues por un lado un cautín, un soldador de tipo bolígrafo, un mango bastante ergonómico Quizás algo que no me gusta es que tenemos en esta parte pues bastante grande Y a lo mejor cuando tratamos de hacer pues algo de más precisión Perdemos un poco de precisión ya que nos encontramos demasiado lejos de la punta Por otro lado, decir que bueno, pues también nos trae un juego de 10 puntas De bastante mala calidad, hay que decir Estoy yo muy descontento con este cautín, como podéis comprobar ¿Por qué digo puntas de mala calidad? Porque como veréis, esta punta la he usado no más de 10 veces y está completamente negra Además, no sé si se podrá apreciar, pero esta punta no es cónica, es una punta de cuña Y la verdad es que cuando una punta de cuña, que es un tipo así Lo suyo sería que esta parte que terminase en pico fuera pues lo más fina posible No obstante, en este tipo de herramientas pues son bastante gordas Lo que hace que pierda bastante interés este tipo de puntas La ventaja que tiene es que estas puntas pueden costar desde un euro cada una Hasta un paquete de 10 puntas similar a este, a unos 3 euros Es decir, podemos comprar un juego de puntas muy 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 barato Y bueno, pues lo que puede costar una punta de JBC Que puede costar de 15 a 20 euros No podemos comprar pues bastantes puntas Que bueno, nunca vienen mal No obstante, seguramente más adelante termine comprándome Una estación de soldadura solo con cautín Y usar esta solamente con la pistola de aire La pistola de aire también trae una resistencia de recambio Acabo de tocarla, la he estado utilizando y está un poco caliente Bueno, pues también trae, como acabo de contar Una resistencia además de esta Y bueno, pues trae también 3 toberas ¿Vale? Estas toberas pasa lo mismo La he usado muy pocas veces Y ya la vemos que está totalmente ennegrecida No es algo que me preocupe porque ocurre lo mismo Por lo que cuesta una tobera de esta O sea, por lo que cuesta una tobera profesional Podemos comprarnos 15 o 20 de este tipo de toberas Así que no es algo que me preocupe demasiado Además, esta pistola de aire caliente También tiene un sistema de autoenfriado Vamos a ver que esta pistola de aire caliente Tiene por un lado para poder controlar la temperatura Con esta ruleta de arriba Y para poder controlar la velocidad del ventilador Con la que va a salir el aire Mediante esta otra ruleta Os voy a poner Que bueno, que por supuesto no es perfecta Pero sí que está bastante interesante No sé si no va a escuchar bien Porque voy a encenderla y hace bastante ruido Voy a ponerla al máximo A 500 grados Y bueno, pues Ahora mismo tengo La velocidad del ventilador al mínimo Y cuando la vamos subiendo Vamos a ver que aumenta El ruido Esta vibración que se produce Es debido a la mesa No es nada extraño No obstante Cuando superamos un valor de velocidad Empieza a hacer un ruido Como si chocasen las aspas contra algo Este ruido ya sí es más preocupante Y bueno, pues Yo prefiero tenerlo Quizás esto un poco más bajo Me vais a permitir Que utilice Esto Para tapar la luz Ya que si no No se ve bien ¿Qué es lo que más me gusta De esto? Pues simplemente Que cuando apagamos No se apaga automáticamente Sino que tiene un sistema de dentro enfriado Es sencillamente Lo mejor que tiene Esta estación de soldadura Y bueno También decir Que Que es bastante interesante Funciona muy bien La temperatura que estáis viendo Es la temperatura que está saliendo Por el borde De De la tobera No pondría la mano Porque me quemaría Obviamente Pero bueno Sí que Está saliendo Con bastante fuerza De hecho Me ha pasado Que yo utilizo Cartones Para soportar Para que no se me queme la mesa E incluso Se me ha llegado A prender los cartones Así que No recomiendo Una base como cartón Sino una base plástica Que soporte En altas temperaturas Bien Por otro lado Como Bueno Vais a ver Que hasta que no llegue a 100 No se va a apagar ¿Vale? Por otro lado Tenemos El cautín El cautín Como acabáis de comprobar Pues no estoy muy contento Con él La razón Cuando encendemos El El cautín Tenemos una temperatura Que se corresponde Con la temperatura De la resistencia ¿Vale? Voy a poner esto Un poco más adelante Para que no se vea Esto aquí Ahora El cautín Pues La temperatura que estáis viendo Se corresponde No Con la punta Del Del soldador Sino con La resistencia interna De hecho Estamos a 400 grados Que ya debería de cortar Perfectamente El estaño A ver si Ahora Pero Ya debería de cortar Perfectamente el estaño Estando a 500 grados Se puede ver Ahí Si me da falta El último cero Está a 500 grados Y todavía no corta El estaño Algo muy preocupante Debido A que No solamente No llega A la temperatura Que marca Sino que además No marca La temperatura Que debía de marcar Eso es preocupante Porque Lo que hace Es que Elentezca muchísimo El trabajo Además No tiene un sistema Para Para que las puntas Aguanten más Que es el autoenfriado Autoapagado En las máquinas JBC Al meter Al meter Aquí la El cautín Pues se apagaría Y en máquinas Como EPSAR Al llevarse 10 minutos Sin ningún tipo de movimiento Se apagaría automáticamente Y posteriormente Volvería a su estado Original En tan solo 8 segundos Esta herramienta Ni siquiera Después de un rato Corta con la precisión Sino que Hasta que no ha pasado Un tiempo bastante elevado No ha empezado A cortar Así que No me encuentro muy contento Con ella Aunque Pasado un tiempo Si que es cierto Que ya se puede soldar Perfectamente Y desoldar con ella Pero que se tarda Bastante tiempo En soldar En que se caliente El estaño Con esta estación De soldadura Bien Con esto Ya hemos visto Todo Voy a apagarla Para no quemarla Ya hemos visto Todo lo que Puedo ofrecer Esta estación de soldadura Es decir Que también viene Con una herramienta Para Cuando tenemos El aire caliente Poder retirar Los circuitos integrados De una forma fácil Aunque yo soy más De este tipo de herramientas Que no la incluyen Pero que Bueno Es mucho más cómoda Utilizar Ya que Mediante un chupón Podemos simplemente Retirarlo Y es mucho menos Agresiva Para el circuito Ya que con esto Podemos producir Daños al circuito No me queda Nada más que decir Así que Bueno En definitiva ¿Me volvería a comprar Esta estación de soldadura? Sí Pero Me la volvería a comprar Pero no pensando En que voy a utilizar Una estación de soldadura Sino solamente Una pistola De aire caliente Así que En principio Esto es lo que hay Y más adelante Pues terminaré Comprándome Una estación de soldadura Seguramente Tirando hacia Algún modelo más profesional Como la ELSA O la JBC Pero Ya digo Más adelante Cuando las necesidades De lo que Yo estoy haciendo Lo requiera Bien Pues espero que os haya servido De ayuda Y nos vemos En la próxima review O tutorial Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!